La escala de la mayor en un acordeón de sol Si tu tienes un acordeón de fa con estas mismas pisadas tu vas a estar haciendo la escala de sol Si tienes un acordeón de mi vas a estar haciendo la escala de fa sostenido mayor Ok bueno pues vamos a comenzar para adentro Esta con esta Seguimos hacia adentro Estos dos Desde el comienzo Uno Dos Tres para adentro Fuera Otra vez Para adentro Dentro Dentro Fuera De regreso Dentro Dentro Ahí tenemos la escala de la en terceras vamos a proceder a verlo en nota sencilla o botoneado Vamos a comenzar aquí Y Otra vez Dentro Dentro Fuera Ahí quedó nuestra escala de la mayor En un acordeón de sol Comparte este video Danos like Suscríbete Y nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.